Estamos con Sandra Astudillo. Bueno, Sandra, se viene una muestra muy importante de un proyecto que se inició justamente aquí en el municipio. Sí, sí, es así, Mauri. El próximo lunes, a partir de las 17 horas, se va a llevar a cabo la primera muestra textil realizada por las mujeres del departamento de Junín, en el Salón Cervantes. El motivo es que EDAS van a mostrar lo confeccionado durante cuatro meses. Este es un curso textil que se inició con clases teóricas y prácticas. Bueno, el lunes van a concretar la primera parte, que es mostrar lo aprendido en estos cuatro meses. ¿Cómo surge la idea justamente de la creación de este taller? Mira, en realidad, si en honor a la verdad, charlando con el señor intendente y con el vicegobernador Mario Abed, veíamos y teníamos un análisis de la situación de las mujeres en los distintos distritos del departamento, veíamos la necesidad de empezar algo que yo les decía a ellos, empoderarlas, no solamente en lo económico, sino también en lo emocional. Y bueno, surgió esto, fue un proyecto analizado, veíamos las variables también de las distancias, lo económico, el material. Este proyecto, obviamente, fue presentado a Economía Social del gobierno de la provincia de Mendoza, la Oficina de Empleo, y fue aprobado, muy bien recibido. Y es así que iniciamos las clases. La verdad que tengo 70 mujeres que están trabajando. Bueno, un objetivo principal es ver, de tener la primera fábrica textil en el departamento de Junín. Estamos trabajando, para eso nos tenemos que capacitar, empezar a trabajar en grupo, porque es muy difícil encontrarnos con los objetivos. Así que, esta primera etapa, las chicas lograron empoderarse, sentirse pertenencia, tener una pertenencia a este textil, a este curso textil. Y realmente lo hemos logrado, muy satisfactoriamente, las mujeres lograron sentirse que ese curso textil, las protagonistas eran ellas. Nosotros, solo instrumentos de las políticas, ¿no? Pero va más allá, es un proyecto mucho más ambicioso, por lo que nos cuentas, justamente, de pasar de ser este taller a poder tener directamente una fábrica textil propia del municipio. Es así, en eso estamos trabajando. Cuando pensábamos el proyecto, colocábamos objetivos a corto plazo, mediano y largo plazo. El largo plazo es lograr tener esta fábrica y de trabajar en pos de que las mujeres sientan que tienen un espacio, que pueden ingresar al sistema laboral, que son independientes, pero sobre todo que podemos trabajar público y privado en forma conjunta.